Buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo más, fin de la segunda semana de test que nos deja pues una sensación con McLaren un poco extraña porque no se sabe muy bien cuál puede ser su ritmo real o su nivel real. No queda nada para el Gran Premio de Australia, en 12 días lo tenemos ahí, así que bueno, dentro de muy poquito ya podremos salir de dudas. Por lo que tenemos ahora datos, Mercedes ha hecho unos test increíbles, 1039 vueltas, una salvajada, son más de, bueno, no sé cuántas carreras puede ser eso, pero más de 12 pueden ser. Ferrari 929 vueltas y McLaren 599 vueltas. La verdad que, bueno, mucha distancia y poco rodaje comparado con los equipos punteros. Llaman mucho la atención las vueltas de Toros Rosso con el motor. Eso sí, en tiempos, gracias al último día de ayer, pues el tiempo de Alonso le coloca en la tercera posición de los mejores tiempos con los dos Ferrari por delante. En esta tabla pues realmente eso sí, faltan los Mercedes que si llegan a hacer tiempo con el leumático hiperblando pues estarían ahí junto con Ferrari y también los Red Bull, que son otros que se están guardando y no enseñando las cartas. Sobre McLaren, que es donde yo quiero centrar este vídeo, después de todos los líos y problemas que habíamos tenido en esta semana, pues que a Fernando se le paraban dos veces el coche en la misma curva por fugas de aceite y, bueno, un poco empezaba ahí el drama porque la gente se ponía nerviosa, yo incluido me ponía nervioso de decir, oye, ¿qué está pasando otra vez? No puede ser, me estaba poniendo ya un poco mal y, bueno, luego al final el último día de test, pues un problema por la mañana de Alonso también, pero por la tarde, a última hora, a falta de nada de una hora, conseguía un tiempo que, bueno, por lo menos tranquilizaba la situación y decía, bueno, esperad que por lo menos tenemos ritmo, tenemos ritmo, que por lo menos era la manera de eso, de que la situación se calmara. Pero el problema que hay es que McLaren llega al Gran Premio de Australia con un déficit de vueltas y de rodaje que puede hacer que, lógicamente, pues aparezcan problemas y la fiabilidad, pues no sea del todo buena en el Gran Premio de Australia. Esperemos que en los libres, pues los utilicen para recuperar esas vueltas de menos que llevan al Gran Premio por culpa de todo lo que han hecho en los test y que, bueno, que se vaya viendo un poco el nivel real del McLaren, que yo creo que ese nivel tiene que ser algo que te asegure estar en Q3 entre los 10 primeros siempre y bien posicionados, es decir, estar en sexta, séptima posición como mínimo, por lo menos. Es probable que en Australia, pues el objetivo sea séptimo, octavo, por lo menos, por ahí, pero es que todo lo que sea que en Australia McLaren no sea capaz de meterse en Q3, para mí es un fracaso. No sé para vosotros, pero para mí es un fracaso. Realmente que nos hayan vendido que con Renault iba a ser todo mejor, pero bastante mejor, como si fuera la solución a todos los males y de repente estás viendo que Honda con Toro Rosso está teniendo mucha fiabilidad, está teniendo buenos tiempos, buen ritmo, y que a lo mejor en Australia Toro Rosso Onda sea decimosegunda, decimotercera o decimocuarta y McLaren sea un décima, por ejemplo, pues sería como en plan tampoco hay tanta diferencia. Nos estabais vendiendo un salto importantísimo y al final pues no es tanto. Entonces, veremos que no se repita ningún problema de los días de test, pues sería bastante triste que tengas que abandonar en Australia ya directamente, que podría ocurrir, que perfectamente, es que es muy probable que viendo lo que habían rodado los test veamos un abandono de un McLaren en Australia, pero como abandonen los dos ya es que vuelven los fantasmas. Y nada, formuleros, nos vemos en otro vídeo, un saludo a todos, si me dejáis un like os lo agradezco muchísimo para que se comparta, gracias por verme y nada, nos vemos en otro.